¿Qué esconden los genios? ¿Qué hay detrás de sus éxitos? ¿Cómo se diferencian del resto para conseguir sus hazañas? Tras siete años de estudios, Jorge Torres Quílez plasma en este magistral libro las claves que han impulsado a las personas más exitosas hacia la inmortalidad. Descubre los métodos que han emprendido las personas más admiradas de todos los tiempos. Gracias por ver el video.